Hola bestias sexys, están listos para un nuevo capítulo de... Hola y bienvenidos a Pokémon Elite Redox, si son nuevos suscríbanse, eso es de ley. Este juego está increíble, casi casi perfecto. Estaremos retando a Flanery. Al iniciar este juego te da para elegir niveles de dificultad, estamos jugando a nivel intermedio. Oh no, el juego cuenta con todos los Pokémon de las 9 generaciones. Al igual que nuevos variantes regionales digamos, Pokémon cambiados de tipaje, nuevos megas, puedes atrapar Pokémon a través del Dexnav. Desde un inicio tienes 100 Temes a tu disposición, no hay necesidad de hacer surf, cortar, todos esos ataques de campo, en general a toda madre. Bueno, sin más que decir, excepto visiten el canal y miren todos mis videos, los veo contra Flanery. Regresamos ahora, para enfrentarnos a la Flanery. Bienvenido, no, espera. Sí, 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 ya sabemos, eres nueva, no sabes cómo hacer esto todavía. Hay que darle. Vas a perder Flanery. Volkerona. Mega Infernape. Uno de esos nuevos megas de los que hablaba. Se ve genial. Casi solo aumentó su fuego. No, no hay muchos cambios más que eso. Solo se enfureció. Sí, confusión, todavía estamos en esto. Ok, no. Eso estuvo tan cerca. Segundo intento. Podemos esta vez. Tercera es la vencida, dicen por ahí. Rocas. Doble rocas. ¡Ja, ja! ¿Por qué no rocas también? ¿Es tan fuerte? ¡Oh! Tú eres más veloz. Tenemos que jugar perfectamente. Ya vimos los errores cometidos. La luz está que arde. Esta cosa también me va a acabar de un solo turno. Pero hay que intent... Ah, no puedo cambiar de ataque. Mega Infernape. ¡Enfúrecete! ¡Au! Aumento por adrenalina. No recuerdo, pero creo que Seismatode es el bueno aquí. ¡No! Muchas defensas. Bajan las tuyas. Y... ¡Puño sísmico! Soy más lenta que esa cosa. Lo sé. Rayo solar. Y... Pulso dragón. Adiós. Cosa fea. Pulso agua. ¡Au! Aún me queda Greninja. Estamos bastante bien. Z-Titan. Terremoto. Mi valla para reducir el poder de tu ataque de fuego. No va a ser crítico. No va a ser crítico. ¡Fue crítico! ¿De uno solo? Yes. Depredador aumenta mi vida. Esa habilidad es media buena. Eres atacador especial. ¡Fui más veloz esta vez! Estábamos empatados de velocidad. ¡Au! Eso quema. Mucho daño. Más de la vida que tenía. Soy más veloz. Así que ganamos. Skelly Dirge. Fuiste un gran rival. Estás perdido. Adiós Flanery. A ver qué Pokémon me vas a regalar. ¡Oh! Me diste Volquerona. ¡Mey! Gracias por los gogles. Nos vemos nunca. Y esta tienda vende todos los iniciales de fuego. Después de vencer a Flanery. Voy a comprar mis favoritos. Fue Coco. Skorbani. Litten. Chimchar. Torchic. Y Charmander. El clásico. Ahora sí, Norman. Prepara esas... Cuarto de la velocidad, ¿eh? A ver si muy... Cabrón de a de veras. ¡Ay! Hice terremoto. Eso lo hubiera ganado fácilmente. De todas formas, empatamos. Hice terremoto tres veces. Dos veces. Dos. Solo dos. Zorork. Soy muy veloz. Más que tú. Lopani. Oh, no. Todos los que están viendo el video están babiando. Sosbuck. Esto sí me gusta. Y ahora... Vamos con Norman. Ya llegamos a Norman. Me dio el mega brazalete. Toma estas mega rocas también. Obtuve todas las mega rocas. Muy bien. Orbe. Roja. Azul. Aboma. Snow. Absol. Arodactil. Agron. Algas de Amaltaria. Amphraus. Audino. Banet. Vidrel. Plastoise. Plastiken. Camero. Gerdeus. Aracros. Ondum. Cangus. Can. Latias. Latios. Kingler. Kingdras. Skarbor. Relic. Relicant. Quagsire. Quagsire. Magneson. Ay. Eso es nomás. Empecemos la pelea. No sé a quién llevo por delante. Uh. Perfecto. Esto es una mentira. Tómalo. Un ataque que posiblemente podría tener Gudra. Pero qué habilidad tienes. Jódete. Puedes golpear a los fantasmas. Tienes Scrappy o cómo se llama. Dale. Mega anillo. Slackingite. Mega slacking. Giga impacto. Impacto. Oh. Vamos. Perdí. Súper agotamiento. Cayó su ataque. Se hizo un poco de daño y el veneno lo daña. Greninja. Giga impacto. Y vieron eso. El slacking. Mega slacking. No tiene que descansar cada otro turno. De nuevo. A darle. Terremoto. Jugas tóxicas. Piel roñosa. Casco. Duro. Oh. Flinche. Segundo golpe. Mini. Oh. Ya pasó el segundo golpe. El primer terremoto hubiera sido suficiente. Z Titan. Prioridad. Ahí caes. Sacaste a tu peor Pokémon para enfrentarme. ¿Tienes prioridad también en tu primer turno? ¡Au! ¡Critico! Vamos a tener que hacer un segundo intento. La suerte no está de mi lado este turno. Para nada. Ah. Claro. Por eso fuiste más veloz que yo. No eras realmente Ursa Luna. Ah. ¿Cómo pude caer en eso? Gudra. Dragón. De dos de esos. Caes. Wow. Ahora sí es Ursa Luna. Confúndete. Confúndete. No se confundió. Eso no me gusta. Zor Ork. Ataque de veneno. Doble ataque de veneno. No me pudo hacer nada. Trató de atacarme con un ataque normal. Soy fantasma, hijo de tu madre. Mega evoluciona. Trata de hacerme un ataque normal. Guía impacto. Fum. Me atraviesas. Caes del otro lado adolorido. Agonizando. Vamos a ganar. Fácilmente. No voy a mentir. Nos tenían en la primera mitad. Veneno. Y Mouse Hold cae de un solo golpe. Ganamos. Segunda medalla del día. Cuarta medalla del juego. No puedo creerlo. Me derrotaste por las reglas. Cinco puntos de entrenador. Medalla balance. Puedo surfear. Te presto a Explode para surfear cuando lo necesites. ¿Me vas a regalar algo? Kankaskan. Buen Pokémon. Y me dio HM3. Surfeador. ¿Para qué surfear? Cuando puedes volar. Hola viejillo. Claro, su misión. Arranquen los motores. Vamos en camino. Tres. Dos. Uno. Entramos. Abro este sótano. Tengo mi repelente infinito. Pero vamos a atrapar todo lo que hay aquí. Klank. Claro. Klink. Dame tres de esos. Duraludon. Necesito como cinco. Toca de Maru. Mi favorito clon de Pikachu. Aquí va a pasar algo muy extraño. Apagas el generador. Parece que se está reiniciando. ¿Escucharon eso? Apagas el generador. Click. El generador reinició de nuevo. Tercera vez es la vencida. ¿Qué? Un Pokémon salió del generador. Rotom. Nivel 55. Ya que las Pokébolas son infinitas. Bola maestra. Atrapado. Pokémon plasma. Único en el juego. Hablando de cosas únicas. Corre, 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 corre. No mires atrás. Zaptoos. También nivel 55. Bola maestra. Tenemos a Zaptoos. Pokémon eléctrico. Wow. ¿Qué premio me va a dar este anciano? Ese no. Otro. Más viejo todavía. Lo sabía, Rogaro. Sabía que hice la decisión correcta. Me regaló un Lanthorn. Un Lanthorn extra potente. Que puede mega evolucionar con su Lanthorn Knight. Más ataque especial. Menos ataque. Buena naturaleza. Sus Eevees están puestos perfectamente. En vida, ataque especial. Y cuatro en velocidad. Me dio un Lanthorn competitivo. El Kangaskhan que nos dio Norman. También es competitivo. Orbe Flama. Con su habilidad Gotch. Unión parental. Flanery también nos dio un Volcarona muy competitivo. Las batallas contra estos líderes fueron bastante difíciles. El camino hasta el siguiente gimnasio es bastante largo. Al igual que atrapamos dos Pokémon únicos en el juego. Y vimos las bellezas competitivas que nos regalan como premio. Así que espero hayan disfrutado. Y espero verlos para el siguiente video. No olviden suscribirse. Tal vez miren otro video. Y como siempre, gracias por ver. Y espero verlos para la próxima. Bye.